El alcalde del centro poblado de Huanchaco, Eduardo Garibay, se pronunció acerca del pedido de nulidad que hizo la semana pasada el revocado alcalde del distrito de Huanchaco, Fernando Bazán, acto que calificó como manotazos de ahogado y que espera no tenga éxito. Creo que son manotazos de ahogado, la desesperación en la que está cundiendo la municipalidad de Huanchaco y espero que el resultado sea el declarar infundado este pedido. Además, dijo sentirse preparado para asumir la dirección del sillón edil del distrito huanchaquero en caso triunfe en las próximas elecciones municipales complementarias, con tiendas electorales en la que pretende competir. A su vez, dijo que se encuentra en constantes reuniones con la alcaldesa interina de Huanchaco. La señora Dilia Mestanza Rengifo, hemos coordinado con su equipo de trabajo, tiene técnicos muy preparados, conocedores de las municipalidades, entonces tengo confianza. Estas declaraciones las brindó durante la realización de una campaña médica organizada por su comuna en beneficio de sus habitantes.